¡Hola! ¿Qué tal Puminegros? El día de hoy te enseño a hacer esta linda cajita de acetato donde podrás guardar un lindo regalo para este día de San Valentín. Vamos a hacer un molde ovalado para hacer esta siguiente figura. Para eso vamos a trazar un rectángulo de 10 por 6 centímetros. Ya que hayamos recortado el rectángulo vamos a hacer un doblez a la mitad y otro más igual por la mitad. Tomamos las tijeras y vamos a redondear esta esquina. Y así es como nos tiene que quedar nuestro molde ovalado. Con nuestro molde ovalado vamos a trazar dos óvalos en nuestro cartón corrugado y dos tiras de cartón corrugado de 30 por 2 centímetros. Tomamos una de nuestras tiras y vamos a colocar silicón por esta orilla. Después vamos a tomar un molde ovalado y vamos a empezar a pegar. Cuando estemos a punto de terminar de colocar el silicón al final de nuestra tira vamos a colocar un poco más aquí. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras otras dos piezas. En total debemos de tener dos tapas iguales a esta. Vamos a ocupar una hoja de acetato. Esta hoja viene con su hoja protectora. Vamos a doblar nuestra hoja a la mitad y vamos a marcar el doblez. Después desdoblamos y vamos a cortar por la línea del doblez. Vamos a tomar una de las tiras de acetato y nuestras dos tapas que hicimos con papel corrugado. A una de estas tapas vamos a colocarle silicón por toda esta orilla. Tomamos la tira de acetato y vamos a empezar a pegar por la orilla donde colocamos silicón. Acomodamos bien la tira de acetato para que no nos sobre ningún espacio. Colocamos también silicón en esta orilla para cerrar el acetato. Cuando haya secado ya nuestra caja ahora sí es momento de llenarla. Podemos colocar papel triturado, chocolates o algún otro tipo de dulce. Cuando hayamos terminado ahora sí cerramos con la otra tapa y colocamos cintas adhesivas a los lados. Y listo, hemos terminado nuestra cajita de regalo. Si este tutorial te gustó, no olvides dar like y compartir. No olvides suscribirte, buscarme en Facebook, seguirme en Twitter y visitar mi blog. Gracias. 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 Gracias.